Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo, puntos de vista, radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Michelle Suárez. Es la primera transexual que logra un título universitario en Uruguay al graduarse como abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en el año 2010. Nació en el departamento de Canelones. Además de trabajar independientemente como abogada, es integrante y asesora del área jurídica de la organización uruguaya Ovejas Negras. Participó en la redacción de lo que fue la ley de matrimonio igualitario. Michelle Suárez es la primera transexual en ser electa senadora suplente en el Uruguay por la lista 1001. En varias áreas ha sido pionera y esto siempre conlleva en cualquier estamento social, un esfuerzo, un sacrificio. En tu caso puntual, pionera en temas fuertes, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo te sentiste siendo la primera que termina llegando a tener un título de abogacía en el país? A ver, es como siempre cuando alguien en algo parece ser como lo primero que surge, tiene como una doble lectura. Por un lado, yo me sentí obviamente en lo personal como un gran logro porque fue con lo que soñé vocacionalmente desde que era muy chica en ejercer, que era la abogacía desde que iba a la escuela. ¿Ya querías ser abogada? Sí, realmente era un sueño que se estaba volviendo realidad. Por el otro lado, también era hacer carne a una denuncia que era que en el año 2009, cuando yo egresé, hasta ese momento, yo era la primera persona, la primera mujer trans que terminaba la universidad, que obtenía un título universitario y que él mismo reflejara su identidad de género. Entonces mostraba qué ha pasado hasta este momento en que otras personas no pudieron siquiera tener, no facultad de Derecho, otras carreras, no importa cuáles. Entonces en realidad existen muchísimos filtros invisibles que muchas veces los cuales no somos conscientes hasta que los atravesamos. El primero en realidad no comienza, como yo siempre planteo, en la facultad. El primero de ellos comienza generalmente en la etapa liceal. Pero antes de ir al liceo, ¿cuándo en aquella infancia te imaginabas acá siendo como abogada o como abogada? No, como abogada. ¿Ya como abogada? En realidad yo siempre supe y siempre sentí, me sentí una mujer. Yo tengo recuerdos de ellos a los cuatro años. De hecho, yo recuerdo que yo iba al jardín a los cuatro años, donde una de las maestras era prima de mi madre, y en un momento se empezaron a dar cuenta que, por ejemplo, las madres traían ropa vieja para que los niños se disfrazaran. A ver, se ponía un montón de ropa para los varoncitos, se disfrazaban de pirata, de albañil, se disfrazaban... Bueno, y otro montón donde se disfrazaban de princesas, se disfrazaban... Bueno, yo, por alguna razón, terminaba siempre en el montón de las nenas, y terminaba siempre con un taco muestro puesto. Entonces llegó un momento que, eso fue un comentario que se le hizo a mi madre, mi madre me llevó a un psicólogo infantil. ¿Ah, sí? Sí, en aquella época. Y bueno, desde esa época, en realidad, mi madre sabía perfectamente qué es lo que pasaba con mi desarrollo, con mi identidad de género. Entonces, eso hizo que yo tal vez, a mí no sé, me fue dado ese diagnóstico, pero sí noté en el desarrollo de mi infancia una madre que no me sancionaba, como de repente me podían sancionar socialmente, que yo me daba cuenta que lo que yo hacía estaba mal visto para las maestras, mal visto para otros papás, mal visto para otros compañeros, pero que en mi casa, de alguna manera, se evadía la situación y se me permitían cuotas de libertad que hicieron que mi infancia fuera muy feliz. En esa época, ¿los demás niños se burlaban de ti, te dejaban a un costado o no? ¿Los niños a esa edad como que integran más? No sé si tenía que ver, tal vez porque esta era una escuela muy chiquita. Yo, esta es la escuela 136 de Salinas, que existe hasta el día de hoy. En aquel momento éramos muy pocos porque en la zona de Costa de Oro había muy pocas personas que vivían en forma permanente, no como ahora que ha habido realmente una explosión demográfica. Entonces éramos todas personas muy conocidas, las familias se conocían, todas familias trabajadoras y entonces yo realmente nunca me sentí ni discriminada ni maltratada, todo lo contrario. O sea, creo que en realidad las únicas reacciones que a veces eran negativas eran más bien del aparato docente, que no sabían cómo manejar ciertas situaciones, pero no de mis compañeros y no de los padres. Yo siempre recuerdo que yo supuestamente era el único varón que supuestamente iba a todos los cumpleaños de nenas. Porque los otros niños eran violentos, yo no, entonces a mí me llevaban a todos. Y todas las niñas querían jugar conmigo. Entonces, en realidad, yo me sentí muy integrada durante mi niñez. Yo recién empecé a sufrir situaciones de verdadera discriminación del entorno recién en la etapa alicial. ¿Cuál es la primera imagen que te viene? Y la primera imagen que me viene es... ¿La discriminación notoria? No, yo lo primero que recuerdo fueron las miradas. O sea, las miradas de personas que en realidad me conocían a mí desde que yo tenía 5 años. Y algunos de mis compañeros que en realidad éramos compañeros desde los 5 años en la escuela y en el liceo y a veces hasta en estudios particulares. Y que aquella buena consideración que se tenía de mí en montones de aspectos, un día yo me acosté siendo una persona querida y respetada, y al otro día yo me desperté siendo una persona bastardeada. Entonces fue como un cambio muy violento cuando yo tenía 15. Entonces, a los 15 años, por lo general, no tenés herramientas para procesar adecuadamente esos cambios tan vertiginosos. ¿Tú te vestías como mujer? ¿Con 15? Sí, claro. ¿Y ahí empezó capaz que fue eso? Sí, no, no, por supuesto. ¿Pero en la escuela no lo hacías? A ver, en la escuela en realidad, obviamente, era una niña, tenía comportamientos de una niña, por más que me pusieran el pelo corto o que medianamente usara ropa, medianamente masculina, era, de hecho, todo el mundo se confundía. A mí me veían, en el grupo de mis compañeros, lo primero que veían era, qué linda nena, y cuando fui adolescente me veían sentada con un uniforme de varón y me decían, la compañera, en realidad yo revelé públicamente como un secreto a voces. Todos sabían, yo sabía que sabían, pero en el momento en que eso lo dije en voz alta, ahí molestó. Ahí fue el quiebre. ¿Y cómo lo fuiste superando? Y en realidad desarrollando estrategias de sobrevivencia. Porque ahora hay como colectivos, hay grupos, hay más tolerancia, pero en aquel momento no había nada de nada. Lo primero que se siente es que sos la única, que en aquel momento era la única persona que tenía un sentir incomprendido y que no había nadie más en el mundo como yo. Y lo otro era, bueno, ¿qué puedo hacer para poder sobrevivir? Porque yo obviamente sabía que no podía salirme del sistema educativo. Por lo menos si yo quería alcanzar los objetivos que tenía, no me podía ir. ¿Nunca pensaste en dejar de estudiar? No. Entonces la cuestión era cómo sobrevivo. Sí. Porque yo estaba en ese momento, era el primer año de bachillerato, o sea que eran tres años que había que atravesar. Entonces lo primero que era, bueno, yo arrancaba siempre en el horario de la mañana, eran las ocho de la mañana, se comenzaban las clases, yo llegaba a las siete, cuando solamente estaban las limpiadoras. Entonces de esa manera me ahorraba la entrada, junto con mis compañeros, por lo tanto me ahorraba agresiones. Esto me permitía además que el salón estaba vacío, entonces los salones por lo general en el Liceo de Salinas eran todos salones de ladrillo, había un ventanal muy grande y un escritorio al frente. Entonces eran formas de tubo. Entonces yo lo que hacía era tomar una mesa, una silla y colocarla en una esquina. Entonces tenía de un lado el ventanal, por lo tanto yo en esa época me transportaba en moto, entonces ponía la moto enfrente, cosa que no le podían pinchar, robar, romper. Del otro lado estaba la pared, o sea que nadie podía por detrás hacerme nada. De frente tenía toda la clase y pedía todos los movimientos de todos mis compañeros. Una trinchera era eso. Y del otro lado tenía la profesora y la puerta. Entonces esa era una estrategia. Dos, no salía a los recreos, bajo ninguna circunstancia. El día anterior, desde las nueve de la noche no tomar líquidos para no ir al baño, evitarme ese problema. Si tenía que consumir o comprar cualquier cosa, siempre a través de alguna amiga o alguien que me hiciera el mandado, si no tampoco. Eso quería preguntarte, ¿tenías amigas, amigos? Los de la niñez, las amigas fieles de la niñez. Y después la salida, yo esperaba, bueno, que se fueran todos mis compañeros, o sea que no quedara nadie. Entonces cuando no se escuchaban ruidos, era casi una especie, casi en la guerra, cuando no se escuchan ruidos, yo salía, pasaba por la sala de profesores y trataba de salir con un profesor. Entonces eso implicaba de que estaba como, de alguna manera tenía un halo de protección y me iba. Con esa estrategia fui sorteando y fui sobreviviendo los tres años hasta que tenía el liceo. ¡Qué historia! ¿Tenías novio? No, 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 no. Hubiera sido lo peor, el peor detonante para las agresiones, que yo hubiera pretendido enamorarme de alguien, y menos del liceo. ¿Y alguien pretendió enamorarse de ti? No sé por qué yo ponía una cerca electrificada a mi alrededor. O sea, yo lo que hacía, la primera decisión que tomé, tanto en el liceo como en facultad, personas de lugares de estudio o trabajo, solamente saludo. De esa manera era una forma de evitarme una serie de inconvenientes graves. O sea que estamos con el estudio, ¿cómo sigue tu carrera? ¿Terminás así en Salinas? Terminé en Salinas, y bueno, ahí era el momento de ir a la universidad. Sí. ¿Costó ese paso? A ver. ¿Te costó a ti, te pregunto? En realidad dolían, de alguna manera, las expresiones. Era esa cosa de, yo siempre dije lo mismo, cuando yo me presenté ante el mundo, como me hiciera a los quince, me dijo, bueno, vos no vas a terminar nunca el liceo. Cuando terminé el liceo, me dijeron, nunca vas a entrar a la universidad. Cuando entré a la universidad, me dijeron, jamás en la vida vas a terminar. Cuando terminé, me dijeron, nunca vas a tener trabajo de abogada. Y ahora trabajo. Entonces, siempre era la visión apocalíptica de que absolutamente nada de lo que yo podía pretender hacer, que era trabajar en forma digna, lo iba a poder hacer. Perdóname mi pregunta. ¿Siempre tuviste esta talla contundente? Sí. ¿Por qué te lo pregunto? Estoy pensando que sería todavía más llamativo. Era mucho más fuerte la discriminación. Era increíble. Era tan poderosa la discriminación en razón de mi identidad de género, que parecían invisibles mis kilos. Las personas no veían mi peso. Lo único que veían era mi identidad. ¿Hacías foco en eso? Absolutamente. A tal punto que incluso se hacía pie en algo que estábamos muy lejos de ser yo, con esa calificación de un prejuicio que es sobre las mujeres trans en general, que es con la hipersexualidad. Esta cuestión de que pareciese ser que todas necesariamente decíamos sexualmente a todo hombre que pase por enfrente de nuestro, sin importar color, raza, religión, edad, gusto o no gusto. Entonces se hacía hincapié todo el tiempo en ese momento, en esa situación. Lo cual era una profunda agresión cuando provenía de personas que en realidad habías sentido como parte de tu cotidianeidad. Por ejemplo, cuando ese tipo de expresiones venían de padres, de compañeras tuyas, que te conocían desde los cinco años, que habías ido a sus casas a estudiar junto con sus hijas. Entonces cuando ocurrieron esos casos era sumamente violento, principalmente a esa edad. En la mañana de hoy estamos compartiendo la entrevista realizada por Alberto Silva con Michelle Suárez, escritora, conferencista, activista, asesora de la organización uruguaya Ovejas Negras. El término trans como que se ha ido de a poco, me parece imponiendo, pero tú hace tiempo que insistís con que sos transexual, que no sos travesti, que no sos transgénero. ¿Por qué has insistido siempre con eso? No, porque en realidad yo sé que cuando alguien me dice, bueno, ¿cómo se puede dirigir respetuosamente? Yo digo, yo soy una mujer trans, punto. Ahora, la palabra trans en realidad nuclea tres tipos de situaciones. Sí, sí. Transexuales, transgénero y travesti. Uno a priori, cuando ve, no tenés idea cuál es la autopercepción de esa persona. Es una forma muy educada de referirse, es que es una mujer trans. Ahora, en mi caso, yo siempre digo, hay muchas personas que, teniendo una genitalidad masculina, desarrollan un género femenino. Bueno, en ese desarrollo, ese género femenino, pueden identificarse con el rol de mujer, y se sienten mujeres, es lo que pasa conmigo, y son transexuales. Hay quienes, además de eso, necesitan, para poder terminar su construcción identitaria, hacer cambios en su cuerpo. Por ejemplo, resignaciones de sexo, operaciones cosméticas, como pueden ser los implantes mamarios, como pueden ser otro tipo de hormonizaciones. Entonces, se les llama transgénero, hacen cambios físicos. Y hay otras personas que dicen que, en realidad, más allá de cuestiones cosméticas, no se identifican ni con el rol de mujer, ni con el rol de hombre, y se sienten un tercer género y reivindican la palabra travesti. Yo, dentro de estas tres opciones, me siento representada por la primera. Pero, en realidad, una forma genérica de llamar... Va rumbo a ser trans, a todos los casos, a todos los casos. La vida también te ha permitido como una suerte de... Me parece un poco fuerte la palabra revancha, pero capaz que es la más acorde. A ti te expulsaron, te echaron de la Cátedra de Hechos Humanos. Sí. Y ahora, sos docente en esa cátedra. Sí, es decir. ¿Cómo es esta historia? Puedo ingresar por concurso, sí. Fue bastante gratificante, porque en los lugares donde, de alguna manera, Uruguay tiene la suerte de que la educación terciaria todavía es gratuita. Entonces, uno, más allá de, a pesar de los pesares, uno a la casa de estudios que le dio su carrera, la quiere, la respeta, le guarda cariño. Y siempre de ese dolor de que, bueno, de que había existido en mi carrera de estudiante una situación que yo nunca... que se sentí totalmente gratuita, de que se me expulsara de una cátedra por cuál era mi nombre y cuál era mi identidad de género. Que muchos años después yo podría participar en un concurso, obviamente porque mi actividad social tiene que ver con la defensa de derechos humanos. Y que, justamente, una autoridad como el doctor Pérez Pérez, que estaba encargado de la Cátedra de Derechos Humanos, en nombre de la institución, me pidiera disculpas y me recibiera de brazos abiertos, para mí fue por lo menos muy gratificante. Fue como cerrar una herida que me había quedado con un lugar que, en realidad, todos los que salimos de la universidad pública le debemos mucho. En esa suerte de carrera de vallas que has ido sorteando a lo largo de tu vida, otra que has sorteado es llegar al Parlamento. Sí, sí. ¿Cómo sentís? Porque esto siempre se ve como algo... Llegaste al Parlamento de la República Oriental del Uruguay. Sí, yo creo que, primero punto, hubiera sido imposible, siquiera tal vez la idea, por lo menos no con cierta rapidez, si previamente a ello no se me hubiera dado un espacio de trabajo tan generoso como el que se me dio en la sociedad civil. O sea, si yo no hubiera tenido la oportunidad de, a partir del 2010, trabajar en el colectivo Avejas Negras, y que ahí se me diera la oportunidad de trabajar con tanta libertad, con tanto respeto y que se recibiera mi trabajo, realmente en forma muy gratificante, no me hubiera permitido, tal vez, redactar el proyecto de matrimonio igualitario, tratar de defenderlo, de ser alguien de los que colaboró en conectarse con el sistema político, y que de ahí en más, a mí también me surgiera la pregunta, la gran reflexión, cuando estábamos en un año preelectoral, cuál iba a ser mi posición, que hasta ese momento era independiente, y no estaba con una doble militancia, además de la social política partidaria, cuál iba a ser mi posición, porque era realmente imposible dejar de considerar que muchos de los logros que se tuvieron en avance en derechos humanos era imposible si no hubiéramos estado de la mano de dos gobiernos consecutivos de izquierda. Entonces, en ese momento, nosotros teníamos que aprender, por ejemplo, lo que pasaba en España y los retrocesos que hubo en su momento en cuestiones de derechos humanos. Entonces, tal vez, la única forma en que yo podía tener mi conciencia tranquila era, bueno, dejar un poco esa posición cómoda que me daba la independencia y empezar a participar en forma orgánica. Cuando tomé esa decisión, me vi con la sorpresa, dado que yo ingresé al PSU sin ningún tipo de pacto, ni de trato, ni de nada, simplemente a militar de la mano de un compañero de muchos años, como es Federico Graña, y poco después, al año siguiente, se me hizo ese ofrecimiento, el cual recibí con mucha sorpresa y con mucho agrado, de poder participar en la campaña y de ser suplente de carámbula al Senado. ¿Te costó mucho el cambio de identidad, el cambio legal, también el cambio en el título en la universidad? A ver, lo que pasó conmigo fue que cuando yo hice el primer cambio de nombre en mi documentación y también en el título, no existían precedentes. Entonces, de alguna manera, yo experimenté conmigo misma. Entonces, o sea, es como una especie de científico que experimenta con su propio cuerpo. Entonces, yo experimenté conmigo misma y salió bien. Entonces, en aquel momento todo era muy lento, porque realmente no había de dónde agarrarse, nadie conocía mucho cómo hacerlo, y entonces se fue creando sobre la marcha. Después, por suerte, como siempre, después del primer caso, las cosas empiezan a mejorar, y entonces, a partir de la ley de género que empezó a ser activa, que pudimos hacer que la misma funcionara, ya los casos para los cambios de nombre y sexo registral, ya ahora son, vamos a decir, no de rutina, pero sí tienen un procedimiento estándar para todos por igual, y con tiempos más o menos iguales. ¿Tu exposición pública tiende a que puedas tener pareja o a que no tengas pareja? Yo, en ese aspecto, debo reconocer que nunca tal vez hice una valoración muy profunda. Yo creo que es como todo, o sea, cualquier tipo de situación que tiene que ver con lo afectivo, es tan difícil para cualquier persona. No hay como una diferencia por tu identidad o tu orientación sexual. Creo que tiene la misma dificultad para todos. Puede ser, tal vez, en todo caso, que si alguien se asusta, esto no sé si es la situación física, puede ser que les asuste mi carácter, pero no soy de la exposición pública. O sea que eso no ha sido un impedimento para tu relación. No, no, creo que no, nunca, por lo menos nunca lo evalué desde ese punto. ¿Te has encontrado con decisiones difíciles en la calle? ¿Alguien que te mirara burlescamente, te gritara algo, te ha pasado? Yo debo reconocer que esa era una pregunta que a mí me resonaba profundamente. Yo misma me lo hacía cuando, en el 2010, cuando finalmente tomé la decisión de perder el anonimato, de perder el confort que da el anonimato, porque durante el 2010 muchos compañeros me habían estado proponiendo que, bueno, que fuera algún programa en representación del colectivo y demás, y yo me resistí durante ocho meses, me resistí a hacerlo, hasta que finalmente lo hice en agosto del 2010. Y yo tenía esa pregunta, bueno, yo lo hago, perfecto, se hace una nota, se hace alguna aparición pública. ¿Cuál va a ser el día mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Las personas van a tener una buena reacción? ¿Lo van a tomar de una mala manera? Y el día que lo hice, me sucedió una anécdota que fue que al otro día, yo tenía, teníamos que hacer una serie de un evento en el BPS, y cuando llegamos al lugar, había un montón de señoras afuera, todas pasaban etariamente los 70, y de golpe me dijeron, me dijeron, ¿sos la muchacha que apareció en televisión? Yo digo, sí. Y viven un montón de señoras que podían ser mi abuela, a felicitarme, a abrazarme, a darme un beso, que a mí me sorprendió porque uno a veces piensa que etariamente va a ser más difícil de digerir. Y entonces, a partir de ahí, debo reconocer que me sorprendió para bien, de que la mayoría de las personas han sido sumamente respetuosas, y en vez de tener una visión crítica, mordaz, tienen una visión muy positiva, y de impulso, y de que les gusta, que por lo menos empiecen a haber personas que hablen en primera persona, que no digan las personas trans, las personas, los hombres, no, que hablen en primera persona, yo soy una mujer trans y me pasa esto. Y antes de esa visión pública, ¿qué te había pasado? Con la gente que no te conocía, pero te veía en la calle, te veía en un ómnigo, te veía... No, tenía el confort de la anonimato. Bueno, pero... O sea, a mí no me ocurrían situaciones, yo me ahorraba algunas situaciones de mucha violencia, que yo veía con otras mujeres trans, donde de repente estaban en un cruce de un semáforo, y gratuitamente alguien las insultaba. A eso me refería, por ejemplo. Yo me acuerdo una anécdota que pasó, antes de que se hiciese, yo me pudiera convertir en una persona pública, donde se hizo la selección para el primer curso, de personas trans, que se formó una cooperativa, y se hizo la convocatoria en la sede del PITZNT. A la salida de allí, yo acompañé a una de las chicas que se postulaba dos cuadras, que tomara el ómnibus. Y recuerdo que en el trayecto de esas dos cuadras, por primera vez en mi vida, midiendo un 80 como mío y con mi peso, yo fui invisible. Las personas pasaban, le gritaban, la insultaban gratuitamente, y lo peor es la sensación que teníamos todos, y me incluyo, las personas que transitábamos por el lugar, porque era a las 12 del mediodía, en donde estábamos acostumbrados a que eso pasara. No nos llamaba la atención, no nos indignaba, no nos generaba dolor, simplemente lo tolerábamos, lo soportábamos. Entonces ahí me di cuenta un poco de lo que es muchas veces el desnudarte de tu anonimato, y el que seas presa de agresiones todo el tiempo. Miguel, en el cierre de la charla, te pregunto por una canción que te guste, por algo muy en particular, muy en especial, a lo largo de toda tu vida. Una canción, una, que nos quieras contar. Sería Michelle, de los Beatles, y es porque en realidad, cuando la escuché por primera vez, cuando tenía 8 años, decidí tomar este nombre, porque me parecía musical, con mucha musicalidad. Entonces por eso decidí, el día que lo elegí, a los 15, muchos años después, dije, bueno, mi nombre va a ser este. Porque algo absolutamente irracional, ocurrió en mí la primera vez que lo escuché. Michelle, my belle, That's all I want to say Until I find a way I will say the only words I know that you understand Michelle, my belle, Hemos compartido en la mañana de hoy el punto de vista de la doctora Michelle Suárez, la primera transexual en lograr un título de abogada senadora de la República por la lista 1001. Until I do, I'm hoping you will know what I mean I love you